Tenía ganas de, durante mis vacaciones, pensar un poco el tema de las vacaciones. Justo hoy arrancamos hablando de la ciudad vacía, pero yo en lo que me quería detener es en la gente que ni siquiera imagina tener vacaciones lejos del lugar a donde habitualmente se busca el mango, se busca el pan, un descanso de lo que sea que haga, de lo que sea que le permita hacer el sistema, sus calificaciones, su barrio, su extracción social. Y la verdad que lamentablemente en Argentina, en la Argentina para la cual el censo cantó 46 millones y pico de habitantes, las vacaciones son un privilegio minoritario. A mí me cuesta y a veces me da la sensación de que incluso es una impostura decirlo porque yo estoy acostumbrado a tener vacaciones desde chiquito. No sé si te pasa a vos del otro lado, no sé si te criaste como yo en una familia de clase media que llegaba, no sé, noviembre y empezó a decir, che, ¿y a dónde nos vamos? A veces nos íbamos en febrero, al final de febrero porque era más barato el alquiler en San Bernardo, cuando dejaron de tener el departamento mis abuelos, a veces después empezaron a pintar los hoteles de obra social y entonces íbamos a La Falda, fuimos a Mendoza también, me acuerdo una vez a un hotel de la obra social de Los Milicos, cosas que conseguía mi viejo, que le prestaban, que de algún modo le correspondían o por estar en un gremio o por trabajar para ese gremio como médico, pero yo, mal que mal, haya sido más austera o menos, estoy acostumbrado a que termina un año de esfuerzo y cortás con vacaciones. Bueno, es la realidad que, por ejemplo, este año va a atravesar a unas 12, entre 12 y 13 millones de personas, pero no es la realidad de las 46 millones de personas, es una realidad que, claro, ahora se ha transformado porque también lo que está de moda entre la gente que puede es irse por ahí a vivir durante enero o durante enero y febrero a alguna casa que alguien le preste, que alguien le alquile, entonces ir y venir a la ciudad y de ese modo tener como unas semivacaciones o que los chicos tengan una vacación más larga y en todo caso la mamá o el papá, el papá, lo que sea que tenga como conformación la familia, vayan y vuelvan al laburo, pero en todo caso sigue siendo algo que le ocurre a la clase media acomodada y a la clase media media y pará de contar, porque la precarización de la vida a la que sometió la dinámica del capitalismo de este último tiempo, ya no solo a los pobres, sino también a la gente que se fue cayendo de la clase media, es una dinámica del día día a día que no permite ese descanso, que no permite ese cortar, que no permite ese cambiar de ambiente que los que sí tenemos el privilegio de una vacación usufructuamos. Y la verdad que conviene pensarlo también social y políticamente este fenómeno, para no quedarnos en lo epidérmico, en lo superficial, de cuántos se pudieron ir, cuánto gastan, las estadísticas que siempre suceden a esta altura del año. A mí me parece que la posibilidad de cambiar de ambiente, de descansar, de cortar, debería ser tratada como un derecho. La Farg, escribió Paul La Farg hace mucho tiempo un librito que se titula El derecho a la pereza. Es un libro de finales del siglo XIX, que él escribe en respuesta a otro que se titulaba El derecho al trabajo. Y lo que dice es, el ser humano naturalmente no quiere laburar todo el tiempo, quiere en algún momento cortar, descansar. Y bueno, La Farg, que es un autor de la tradición marxista, lo que dice es, consigamos que los avances de la técnica, de la tecnología, hagan que usemos más las máquinas para ser más felices y poder rascarnos un poco el higo. Bueno, eso, ese avance de la técnica, desde la época de la Farg hasta ahora, se produjo. Pero lo que no se amplió fue el derecho a rascarse el higo, lamentablemente. Yo les hablé varias veces en este espacio de un texto de Keynes que se titula Posibilidades económicas para nuestros nietos. En ese texto, el más grande macroeconomista, el fundador de la macroeconomía, John Keynes, lo que dice es, bueno, vamos a avanzar tanto en la ciencia en los próximos 100 años, esto está escrito hace exactamente 100 años, vamos a avanzar tanto en la ciencia que para dentro de 100 años, y vamos a laburar 12 horas por semana, 10 horas por semana como mucho. Bueno, pasaron los 100 años y hoy laburamos 10 o 12 horas por día, no por semana. Y lo que avanzó la técnica no hizo que tengamos más derecho a la pereza o a rascarnos el higo, sino que hizo todavía que nos explotemos más. ¿Por qué? Bueno, porque las tecnologías hacen que laburemos fuera de horario, que estemos conectados en momentos en los que no tenemos que estarlo, y el derecho ese a vacacionar se perdió en algún lugar de ese avance técnico que se apropiaron muy poquitas personas. Esas poquitas personas que, además, en los últimos 40 años, acá en la Argentina, muy definidamente en los últimos 45, 50 de la dictadura para acá, se enriquecieron muchísimo. Entonces, esos que se enriquecieron muchísimo, hacen vacaciones realmente estrafalarias en cualquier lugar del mundo, que además se hizo más accesible por el avance técnico, porque es más fácil volar, que cuando volaban, me acuerdo cuando voló mi abuelo en Panam, la primera vez, y digo, wow, se tomó un avión en los 80, que todavía Ezeiza tenía en los techos esos de acrílico medio naranjita, medio, bueno, todo muy ochentoso, que se veían cuando volvía a la selección del 86, que la gente no conocía, en definitiva, Ezeiza. Bueno, esa realidad, la realidad del viaje lejano, es, por supuesto, algo que se amplió en los años 90. Mucha gente de clase media viajó lejos, y me incluyo, yo también viajé y conocí lugares lejanos, pero que no se amplió en la medida en la que se ampliaron las posibilidades tecnológicas a nivel mundial en estos últimos 100 años. Bueno, hubo episodios en los cuales el derecho al descanso, el derecho a la vacación, se puso sobre el tapete. Perón, por ejemplo, en Argentina, lo hizo muy manifiesto, lo hizo muy manifiesto con las colonias en Chapadmalal, con las colonias en Córdoba, en Embalse, y se puso muy de manifiesto también con la dinámica de Mar del Plata. En Mar del Plata, esto lo cuenta una investigadora que a mí me encanta, el libro que escribió, que es Cuando los trabajadores salieron de compras. La investigadora es Natalia Milanesio, una historiadora que hemos entrevistado. Bueno, Natalia cuenta que en 1940 la ciudad de Mar del Plata recibió 400.000 turistas, y en 1950, un millón. En 1954, antes de que lo derroquen a Perón, ya estaba recibiendo un millón y medio de personas Mar del Plata. Y eso, obviamente, la transformó, la transformó en su fisionomía, en su dinámica, y transformó también la relación de clases que había, entre el que vacacionaba y el que no. Dice Milanesio, que para mí, después de haber leído el libro, no es una peronista fanática, ni mucho menos. Dice que las clases altas hayan tenido que compartir la playa con los obreros. Es algo interesante, pero más todavía lo es que en el imaginario social, los trabajadores veraneantes simbolizaran la erosión del orden social del pasado. Un orden en el que los sectores, escuchá, en el que los sectores de bajos ingresos solo se cruzaban con las clases media y alta para servirla. El mezclarse, el poder irse de vacaciones a un lugar que uno cree vedado, que cree que es algo para ricos o para clase media, es algo que en su momento representó un empoderamiento muy fuerte para quienes pudieron hacerlo. Y que después del peronismo, la verdad, muy poca gente pensó. Y lo digo yo sin ser un peronista, tampoco fanático, ni muchísimo menos. Es algo que hoy vuelve a estar vedado a una mayoría por más récord de turistas que haya en los centros turísticos, porque hay un sector de la sociedad que ni siquiera se imagina participar de algo así. ¿Y por qué me decidí a hacer este editorial sobre esto? Esto que venía pensando en mis vacaciones. Porque vi un posteo de Juan Grabois en su cuenta de Instagram, donde cuenta justamente cómo dos mil piqueteros, cómo dos mil personas de esas que a veces llaman planeros, vagos, parásitos y ese tipo de epítetos hirientes, pudieron vacacionar accediendo a un paquete económico justamente en estos dos lugares. En Chapadmalal, donde estaban originalmente las colonias del peronismo, y en Embalse, en Córdoba. ¿Qué pasó el año pasado en uno de los acampes piqueteros que hubo justamente para exigirle a este gobierno que le dé bola a estos pobres que se están cayendo del mapa social? Una de las manifestantes contó que tenía esa carpa porque alguna vez se había ido de vacaciones. Y en el estudio de televisión que la estaban entrevistando, desde la comodidad y el aire acondicionado del estudio, se escandalizaron y le dijeron, ¿qué vacaciones? ¿Cómo se toman vacaciones los vagos? ¿Qué? ¿Trabajan para tener vacaciones? Bueno, la gente que se tomó estas vacaciones de turismo social con la agrupación de Juan Grabois, trabaja, trabaja un montón. Hace casas en las villas, hace emprendimientos particulares que sacan de la marginación a mucha gente, construye polideportivos, plazas, limpia a veces los barrios esos donde no entra el basurero porque no pasa por la calle, limpia los arroyos que si no le darían enfermedades a los nenes y nenas de esos barrios que son los que van a convivir con nuestros nenes y nenas dentro de 30 años. Digo por si alguno se quiera ser el boludo o la boluda decir, no es asunto mío. Bueno, esa gente que efectivamente trabaja un montón fue a esos nueve hoteles que el gobierno refaccionó y puso en marcha de vuelta en Chapadmalal y a los que habilitaron también en embalse 3.100 nuevas plazas, dice Grabois en una nota que escribió sobre esto. Y Grabois había criticado a Matías Lamens, que es el ministro de Turismo responsable de que se hayan reactivado estos hoteles sociales. Lo había criticado porque hasta ahora el programa previaje había beneficiado solo a la clase media. A la clase media y media alta. Yo me beneficié del previaje el año pasado. Gasté en un vuelo, en un hotel que contraté ahí en el sur y me devolvieron la mitad de la guita. Y era un montón de guita. Tenía 100 lucas en una tarjeta precargada que después usé en restaurants durante todo el año. Ese subsidio muchos de la clase media no lo vieron porque era el subsidio a ellos mismos. Pero les duele el subsidio al pobre que por ahí se puede ir a Chapadmalal o a Embalse a pasar, no digo una semana, no digo diez días, dos días, tres días en un lugar así para poder cortar un poco con esa rutina de miseria. La carpa que tenía la chica en la manifestación, la carpa que escandalizó a mis colegas clasistas en el mal sentido en el estudio de televisión, era una carpa que usaba para ir a Junín, que usaba para ir a Punta Lara. Ni a esos lugares le asignan el derecho a visitar ciertos sectores de la sociedad que prefieren culpar al otro en vez de pensar de qué manera podemos vivir mejor todos. El derecho al descanso, el derecho a la vacación es en general olvidado cuando uno piensa en quienes están marginados o quienes no tienen sus necesidades atendidas. Pero es un derecho también, un derecho que nos merecemos disfrutar todos y todas.